¡Recordando la guerra! Me duele tenerme que marchar Buscando mi tierra y mi hogar Me voy esperando encontrar Dinero y suerte para mi hogar Me voy y no sé si volveré No sé qué me espera por allá Le pido a mi Dios no fracasar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, le pido a Dios volver Buen paño, buen paño, buen paño Buen paño, buen paño, buen paño ¡A buen paño! ¡Payazo, payazo! ¿Recordando? Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, le pido a Dios volver ¡Qué sabor! Para mi gente ¡Qué chiquita, pues! ¡Qué huella! ¡Vaya, mi amiga, cuando lo borramos ¡Sorbitos, brother! ¡Sorbitos, Jaime! Hay en la cubre de Cerro del Carmen Reconociendo, vivo en la tarde Hay en la cubre de Cesarito Nació ese amor tan grande y bonito Nos conocimos y enamoramos Y luego, pues, nos casamos Luego tuvimos nuestro chile Y ahora somos muy felices ¡Yepa! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡De noche, de noche! ¡Amigo de Chiliche! ¡Adiós, familia Janel! En la cubre de Cerrito Conocí a mi amorcito Ahora somos muy felices Pues tendemos resistes Hasta el Cerrito del Carmen Con mucho cariño ¡Sorbitos, hermano! ¡Sorbitos, hermano! ¡Sorbitos, hermano! Hasta la cubre de Cerro del Carmen Reconociendo, vivo en la tarde Allá en la cubre de Cerro del Cerrito Nació ese amor tan grande y bonito Nos conocimos y enamoramos Y luego, pues, nos casamos Luego tuvimos nuestro chile Y ahora somos muy felices En la cubre de Cerro del Cerrito Conocí a mi amorcito Ahora somos muy felices Pues tendemos hechizas ¡Otra vez en la nueva TV! ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!